Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad, de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad. Abuela total, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me apura ver nada más de la libertad.